¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén super bien el día de hoy. Así es, nosotros estamos muy felices y con mucha prisa porque el día de hoy nos vamos de viaje con nuestros amigos y ¿qué están haciendo? Garra de maletas. ¿Quién ganaría? Yo creo que la de Karen porque está hecha de un material así super resistente. Vea la doble. Bueno, ok, le vamos a contar. Queremos saber quién es el que viaja más ligero. Normalmente Lesslie es la que lleva más equipaje, pero eso es solo una teoría porque nunca lo hemos hecho y comprobado. Así que vamos a, con esta báscula que está aquí, ¿cuánto equipaje lleva cada uno? Ok, yo empiezo. Este es mi equipaje. ¡Lesslie! ¡Ay, Coquito! Por supuesto que Coco no va a ser parte de tu equipaje. Les voy a enseñar mi equipaje. Es esta mochila que pueden comprar en la que hice de Stone. Esta es mi maleta. Voy a llevar solo lo necesario. Vamos a ver cuántos kilos. ¿Estamos listos? ¡Órale! ¿Cuánto estoy llevando? 93 kilos. Muy bien, Arón, amigo. Tiene el equipaje de la hermana de medio. No, Ana Karen, llevas 3 maletas. Vamos a visitar 3 países distintos. Tengo un plan. Voy a cargar todo. 1,2,5. 100 kilos exactamente. Karen, estás llevando un exceso de 7 kilos a diferencia de mí. A ver, pero ya quiero ver esto. Lesslie es de la gente que se tiene que apensar en su maleta para poderla cerrar. África, yo me siento. Ahí está. Se va a reventar. Lesslie tiene una maleta más grande, pero no la lleva porque es el peso. ¡Oigan, no! ¡No! ¿Qué está haciendo? Está haciendo trampa. Sacó su iPad, sacó sus audífonos y su batería. ¡No! 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Además de esta mochilita. Déjenme estas trampas que también se las voy a llevar. Van a ir dentro del peso. ¡Voy a sacar ropa de ahí! ¡Vale, dale! ¡Vale! Ahí voy. ¡Somos iguales, hermano! ¿Qué? Y en eso no es lo necesario, no es posible. No, también no es lo necesario. Entonces, ¿quién nos va a disparar a un desayuno, hermano mío? ¡Karen! Se nos antoja comida rápida, ahí va a ser, sin claro. Obvio, obvio. Guácala. ¿Listos para esta gran fiesta en Europa? Sí, me he encontrado muchas cosas. A mí me dijeron que veníamos a un bautismo. El día de hoy estamos ya aquí en Barcelona y venimos a como una fiesta de música electrónica. ¿Están listos para entrar? ¡Uh! ¡Vamos! Hay unas escaleras que suben para allá, pero no todos decidimos que por la entrada clandestina aquí en los arbustos. Ahí está la party. Bueno, yo la sigo. Ok, ya entramos aquí al festival y quiero que vean antes de entrar al lugar hay tiendas y queremos hacernos un tatuaje en la cara. ¿En la cara? O sea, te maquilé. Ah, yo me asusté, dije ¿cómo que nos vamos a hacer un tatuaje en la cara? ¿Qué pasó? Karen compró esta cosa, ¿por qué no te la pone a ver? Karen, eres una desastrosa. Nos acabamos de dar cuenta que caminamos mucho porque había otra manera de llegar. Chequen esto, este teleférico que llega hasta allá y ahí te puedes bajar ya directo al festival. Hace mucho calor, está en esto, está refrescarte, o sea porque sale brisita, como no vino Eddy porque está malito de su pasita, trajimos a alguien que va a estar presente en la fiesta y va a ser Eddy. Ok, muy bien, ya entramos al festival. Que la vida es su festival. ¿Quién creen quién vino? ¡El tío Eddy! ¡El tío Eddy! ¡Hola! Que le encanta la música electrónica. En este momento nos encontramos a punto de escuchar tío Eddy porque tiene que seguir su camino. Vamos aliviarlo allá en la multitud. ¡Hola, amigos! El día de hoy estamos en Barcelona, es nuestra primera parada de Europa y venimos a visitar la Sagrada Familia que está bellísima. Una iglesia que aún no se termina de construir pero tiene una arquitectura de muchos años. Tiene como 100 años que la están cumpliendo y aún no la han terminado. Cada año tiene cosas nuevas y nuevas y nuevas. Y tiene mucho de Gaudi, eso principal es de Gaudi. Aprovechando que estamos aquí en Barcelona, Lesslie va a hacer una cosa super padre que ha estado haciendo en diferentes lugares. Voy a dejar libros firmados por todas partes. El día de hoy voy a dejar mi libro en mis redes sociales, de hecho en Instagram. Voy a poner la ubicación en dónde está y voy a mencionar qué está alrededor. Bueno, los de YouTube sepan pero probablemente ya no esté cuando alguien lo vaya a ver. Seguro en Insta Stories alguien lo va a ver mucho más rápido. Está frente a la Catedral de la Sagrada Familia, este parque y hay una banquita. Así que vamos a dejarlo acá atrás. Se van a encontrar y van a poner hashtag tres promesas. ¡Qué emoción! Así que todos los polinesios que no me siguen, vayan y síganme porque ahí es donde voy a estar poniendo las pistas de encontrar los libros por todo el mundo. Bueno, ya entramos a la iglesia de la Sagrada Familia. Lesslie, ¿quieres ver una cosa super padre? Sí, ¿qué? Mira, ven. ¿Una tortuga? Sí, miren esta tortuga. Y es la que carga las columnas. De todo nuestro soporte depende de la naturaleza. ¡Wow! Buena interpretación, no lo había pensado de esa manera pero tiene sentido. Oiga, vamos a entrar por primera vez a la Sagrada Familia. Ángel está que no puede con la audioguía, sorprendido. Oiga, no, está super padre este lugar, en serio. Terminamos de recorrer la iglesia, tenemos estas señoras simples que ya se están abanicando porque tienen frío. A ver, me duelen las rodillas. Oigan, ¿qué creen? Dormimos como dos horas, una hora. Y ahora nos encontramos en Portugal, Lisboa. Nunca hemos venido acá, así que vamos a conocer esta ciudad. Pero lo vamos a hacer solamente nosotros 3, ya que nuestros amigos se fueron a París. Así es, y después nos vamos a volver a reunir todos en Amsterdam. ¡Qué felicidad! Bueno, ya estamos aquí en Lisboa, les lo queremos enseñar y en el lugar donde vamos a estar durante este tiempo. Bienvenidos a mi habitación, aquí podrán relajarse alguien aquí contigo y yo en esta camita. No sé si se acuerdan, pero generalmente en los países europeos juntan las dos camas para hacer una cama grande. Acá, ¿listos? Pues nada más te quiero para que no me vean en la calle. O así, por si quieran que todos me vean. No, Rafael. Muy bien, ahora la estancia principal. Tenemos la sala de este lado y tenemos la cocina, o sea, todo en uno. Tenemos también un refri. Todos los días traen cosas frescas. Haz tu propio cubo de naranja. Sí, tenemos quesito y todo para hacer con el desayuno en general se dan claras de huevo. Oigan, está buenísimo y por último les quiero enseñar otra habitación. Mira, no sabes algo más. ¿Qué? Es que esta bolsita la pones en la noche y a las 6-7 de la mañana tiene croissants frescos, recién horneados. No es cierto, es en serio. Wow, es un lugar increíble. No hemos salido mucho aquí en Lisboa, pero por lo que vemos se ve que es un lugar super tranquilo, donde la gente es muy pacífica. Y de este lado tenemos nuestra habitación que está ya un poquito regalita, o sea… Ay no, Karen. Siempre Karen y sus desastres. No, bueno, vean. Vengo aquí a la reina. ¡Órale! Y yo también tengo para espiar a los vecinos. No es para espiar, Lesslie, es para saludar a la gente que pase. No podemos esperar a nadie porque el edificio de enfrente es como abandonado. Sí, hay muchos edificios así aquí en Portugal. Oigan, les quiero contar, es muy bonito aquí Lisboa. Muchos lugares se siente que están olvidados. Estamos en esta plaza que se ve que era algo importante. Tienen ahí como que pueden colgar banderas. Esta entrada y nada más hay unas tiendas. A lo mejor en la tarde, en la noche se llena. Oigan, quiero que vean el cine. ¿Esto es el cine? Esta es la cartelera. Miren, aquí están las horas a las 2 de la tarde. Miren ahí compras tus boletos. Tengo una duda que necesito que vayan. ¿Cómo que vayan? Nos vas a mandar a preguntar algo, Ana Karen. Siempre hacen lo mismo, te quedas sentada ahí. Es una estatua, Karen, no es una persona. A ver, vayan. A ver. A ver, vayan a ver si es una persona. Es una estatua, yo digo que es una estatua, no es una persona real. Ay, me está dando miedo de acercarme, siento que sí se va a mover. Es una estatua de acero, no sé de qué sea. Oigan, por algo significa que lo tienes que tocar. No, por algo significa. Significa que la gente lo tocó mucho y por eso sigue amarillo. Pero a muchos le tocan aquí su barbita, si le tocaran sus ojos estarían también amarillos. Sí. Ya saben que a mi me encanta toda la comida de los lugares que visitamos. Y aquí se ve que tiene muy buena panadería. No huele riquísimo, no es tan bueno. Vamos a tener que probarlo. Sí, sí hay que probar. Yo soy súper panadero. Les voy a confesar una cosa. En mi casa no como pan, no como azúcar, pero siempre que voy de viaje, de todo, de todo pruebo. Es que es algo que nunca lo vas a poder vivir en otro lugar, por eso nos encanta probar tanta comida a donde vamos. Llegamos a un lugar súper cool de verdad, hermano. Hoy no sé cómo decirlo, como un tranvía, cuando se llena empieza a bajar así y te llevas a la playa. Pensamos que todo era como de decoración para los turistas. Si no, ya lo están moviendo, ya lo están cerrando y ya deben empezar a bajar. Como que tienen aquí la fiesta. Pero ahorita como es temprano no ha empezado, a lo mejor más tarde se pone buena. Acabamos de entrar a una tienda que creímos que es circo. Es una tienda donde venden bacalao. Es que aquí sus platillos y sus especialidades son todo lo que viene del mar, por eso tienen muchas tiendas y muchos platillos sobre eso. Encontré los lingotes de salinas. Oigan, esta tienda está súper pobre. Es de 1968 y este es del 2015. ¿Por qué tendrá eso? ¿Es como un souvenir? No sé. ¿Alguien no resistió la tentación de estas cosas? ¿Cómo no me va a resistir? Y ya se llevó sus latas. Espera, te van a dejar pasar eso en el aeropuerto. Se parece tanto al español que aunque no sepas el idioma, sabes. Vean, salamao fumado se interpreta fácilmente que es ahumado. Aceite. Aunque está con Z, se entiende. Está padre porque además podemos hablar con unas personas, nos entienden y nosotros los entendemos en español y portugués. Está súper padre. Oigan, ustedes ya saben como es Karen con la parte de la comida, así que nos traen un restaurante súper chiquitito, venlas, unas están pegaditas unas con otras y solo hay como 20 lugares en este lugar, pero dicen que es una comida portugués súper rica. Y por eso estamos aquí, ¿verdad, Karen? Así que vamos a probar típica de acá. Es un lugar de playa, hay mucho pescado y seguramente vamos a pasar cosas del mar. Oye, yo quiero probar el vino verde, dicen que es delicioso. Oye, ¿te das cuenta que nuestros vlogs siempre tienen comida y restaurantes por Ana Karen? Vamos a hacer una encuesta, ¿les gusta que haya tantos restaurantes y comida en los videos o sería mejor otro tipo de cosas? Karen, creo que te vas a perder. Qué malo. Oigan, les tengo que contar, acá nuestra buena romana porque estuviera feliz, tuvimos todos que pedir los mejores platillos del cielo, aunque te traen poquito de todo, pero son tantos que terminas muy lleno. Algo que dijo Rafa, se le llama carcel. Y ya nos empezaron a llenar de cosas. Esta es una sopa de papas con chorizos. Y bolitas de muchas carnes con mostaza. Y estas son de pescado. Ok, ya terminamos después de esa comida que Dios mío. Karen, ¿qué tienes que decir de tu comida? Nosotros nos acabamos todo. Les dije. Nos faltó un tiempo, un postre. Son peligrosos los carrusel, de verdad siempre termina super lleno. Ok, ahora sí, antes de irnos a dormir, vamos a ver esta magia y cuando vamos a dejar nuestra bolsita de pan. Se supone que esto mañana nos tienen que llenar. Están en el aeropuerto de Lisboa sin Rafa. Ya están abordando y Rafa no está aquí, todavía no estoy conmigo. Ya empezamos a abordar y Rafa todavía no llega, no puedo creerlo. Espero que ese tiempo que estamos esperando él pueda llegar. Por favor hermano, apúrate. Gracias.